Hola Si lo dices para la potencial del software, o sea si tu cogemos el de nuestro, por ejemplo el UEP 2500, que puede acabar cogiendo 15 o 20 dólares, y los juegos toda independientemente o todos juntos. Y de servir que trae algún modo de iluminación predeterminado, porque lo que quiere decir es que tuviera varios modos de iluminación, como serpientes, serpientes... Si, en el momento en el asumen, que lo va a parar, lo va a parar el ánimo. Y si entonces alguna vez por aquí está grabando le ánimo. Y si, que puedesalarle el ánimo... En este momento cuando lo se ha indicado en un ánimo, que se designa de un ánimo. ¿Está muy bien?